¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y viene con un cartel hermosísimo esa fonda. Así que nada, a ponerte atención. De repente no estás en el modo de ir a clavarte las típicas, no sé, por las cuecas del Guatoloyola, ¿cierto? Yendo al Parque O'Higgins, algún miembro correligionario, parroquiano, colaborador de Autopista AM, me puso que a partir de los arriendos tan expensivos, ¿cierto? Tan caros, tan altos, para asegurarte un spot, un lugar en el Parque O'Higgins, es que se habla que casi el 80% de aquellos miembros que integran sindicatos de Fonderos, no estaría participando, derechamente, en esta convocatoria que hace la Municipalidad de Santiago todos los septiembres, o para todos los septiembres. Así que vamos a ver si es que va a ser a tableros vuelto, como es el ánimo de un chileno, del chileno, con los pies bien puestos en esta hermosa tierra, mi alma. A propósito de tierra, viene el tema del día de hoy, galera. Antes saludaré a niño nuevo, ¿qué tal? Bien, George, bien. Oye, Jorge, Maxito tiene un mensaje para ti. Vamos a ir así. Dile que para rato, después como a las 7, voy a pasar a dejarle un cable a este güey. ¿En serio? ¡Qué grande! A de música, olvídenme, no iré a verlo hoy día. Grande, cuando faltamos, me ahorraste unas 5, 8 luquitas. Para rato vas a disfrutar de la presencia de Maxlo. ¿Y siempre hay que recibirlo como tú lo recibís en tu casa? ¿Con cositas ricas para comer o...? Eh... A la o corta. A la corta nomás. ¿Cortita nomás? Sí, ahí en la reja nomás de recibir la cuestión y... Es que después empiezan a pelar. Un gemelo. Uy, no, sí. No, no atendió, no nos dio ni un vaso de agua. Uy, no nos abrió ni la manguera para mojarnos el pelo. No, yo creo que desde un vasito de la bebida que le gusta... Con eso... Pelin, pues te vas a instalar el cable. Ya, bacán. buenísimo, hoy día vamos a estar hablando, en realidad, siempre en este interés como muy bien lo describe el Team Radio Z que estuvo ahí una de sus miembros fundadoras de cumpleaños, como el laverdugo de algunos, o de todos, o de muchos ahí lo describe en el tweet dice, queremos saber más sobre nuestra comunidad, la pregunta es muy simple, y la pueden responder con audio whatsapp al más 56963190541 ¿Cómo se te nota el lugar de donde eres? ¿Cómo? ¿Alguna palabra? ¿Algún término? ¿Algún gusto? ¿Alguna inclinación por algo? No sé, pues te veis recién pagado y al final te piteé ahí un pedazo en sueldo en... No sé, pues, rellene el espacio churado, ¿vale? ¿Cómo se te nota el lugar que eres? ¿Algún término? Ahora, siempre las palabras son muy son muy notorias a la hora de, no sé si de definirnos, por supuesto pero también de desnudar el lugar de donde somos los del norte tienen algunos términos los del campo tienen algunos términos los del sur tienen algunos... los del sur huaso tiene algunos términos el sur ya un poquito más profundo tiene algunos términos ni hablar los patagones que tienen toda una cultura que la comparten mucho con nuestros hermanos argentinos ¿Cómo se te nota del lugar donde eres? ¿Eres ñuñuino? ¿Te gusta ese...? ¿Te gusta? ¡Ay, cómo le están pegando a los ñuñuinos! Bueno, de New York New York En mi época le decíamos hipster a esos tipos ahora quedo como ñuñuinos toda esa rama de de... nada de... vibra-altistas tomadores de café en terrazas bien hipster y... dando la opinión cuando ni siquiera te la pido ¿Qué te cuesta tenerle una Coca-Cola y una sopa y pilla con palta al guatón? Chá, ¿con palta? ¿Con palta? Chá, no, hace mucho Ni yo lo atiendo así, ¿eh? ¡Ay, díate! A propósito de sopa y pilla vamos a estar hablando con el rey de la sopa y pilla el día de mañana pero en la autopista M a las 9.40 para que se tienten un ratito ¿Dale? Ya lo saben así vamos a jugar Sí, comenzaron a llorar los fonderos ¡Fum! ¡Cototo! Con esto de la lluvia caída a la fecha podemos dar por superado el déficit de agua para el 2022 Esto más el llanto del técnico de Colo-Colo más lo que significa los alegatos y las protestas de los fonderos creo que incluso no es cierto un superávit hídrico acá en la Z Eleanor en Autopista PN When you're standing there Can you really Just ignore his prayers To be reunited with that child That has lost its father Standing there By its side When I walk out in the sea All the waves crash over me When the world smashes into you Let it be a central part of you If you choose to remember me Hold me gently as you fall asleep Even if you believe that there's nothing more Off the hill I fell to heaven I fell to heaven Look at that I'm gonna walk Alleghenore Alleghenore virhen� Alleghenore Off the hell of nothing out of the hole Alleghenore Gracias por ver el video 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 Pupo Gracias por ver el video A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mi A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará Y nos reflejará Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos Y somos un millón Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás Hasta las cinco Sigues con autopista PM Hola queridos, ¿cómo están? Aquí estoy Ven y tú Llegando de colina Llegando de colina Hace unas horas Eh Sobreviví A Festejo De como tres días Usted sabe No se cumplen Tantos Así que Todo bien Y pienso Usted sabe Yo soy talquina De donde se cambian las guaguas De donde llegó el COVID Donde todo lo malo Pasa Pero también Hay cosas buenas Como yo Bueno Y se me nota cuando hablo Hay palabras que la he ido cambiando Supongamos Nosotros al gas Allá le hicimos bombona Y acá le dicen La bombona De repente le digo Ay hay que cambiar la bombona Y todos me miran así Bueno Igual que El estropajo Que todos limpian la mesa Que acá le dicen estropajo En tal que le dicen malaya Y ustedes saben que malaya Es un pedazo de carne Entonces uno dice Voy a pasar Tírame la malaya Y todos te miran así Hay que explicarle Que es el paño Que se limpia La malaya No te puedo leer Y así pues Esas son como las palabras Que yo creo Que la marraqueta igual De repente se me sale Que es pan francés Son como esas cosas Que me quedan más O también digo niña Esta niña Este niño Eso también Es como muy bien su De esos lados Tratará a todo el mundo De niños que sean bijotas Como yo Ya Un besote grande Te aviso Núñez Que el team Se va de vacaciones Te vamos a dejar solo Por unos días Extrañanos Extrañanos Besos Los quiero Ay se me olvidó Que Núñez dice Que todos los talquinos Se me han levantado raja Yo creo que sí Todos Pero igual me querís Núñez Soy la única talquina Que quieres Ya Besos Ahora sí Adiós Muy levantado A ver Lo que pasa Es que Ustedes saben En este país La gente Voy a extremar el punto Y me voy a volver un poco a Margaret Thatcher Pero aquí en este país Con apellido Podéis llegar A obtener Todo en esta vida Incluso cuando eres zángano Flojo Poco talentoso Y no sé Malito pa' la pega Pero con buen apellido Ay compadre Todo Me refiero a todo 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 A diferencia de otras culturas ¿Cierto? Y en Talca Está el Esta plata vieja Que le llamamos Y mucha Mucha familia De estas de De mucha R Algunos de origen vasco Otro de las Nos referimos a esto La semana pasada Si no me equivoco Parece que sí No recuerdo Son muchos Llegaron a Chile Estas llamadas 50 familias Y se ubicaron Primero en Talca Antes que en Santiago Claro Ustedes saben que La asociación entre Tierra Y poder Ver en este país Es directo El link Y el match Es muy Concreto ¿Cierto? Es ahí Que son tan recontrabanos Para mirar Los talquinos Pero lo que hago yo Es un chiste No Es obvio Que hay Talquinos simpáticos Como hay también Viñamarinos simpáticos Otra cosa Es que no lo he conocido A mis 44 años En la vida El resto son todos unos Enfermos cuicos Pero eso es Harinado a otra costal No Está bien amigo ¿Cómo se te nota que eres Viñamarino? No No voy a soltar Y a los talquinos también Le gustó esta canción A mí también Vamos a ir con Mira la foto que me manda El Tata No sé en qué se me nota De dónde vengo Y me manda La tenía completa De gaucho Con su buen Con los pantalones Agombachados ¿Cierto? Taca Taca Tan Tan Y te manejas con las voleadoras ¿O no? Cuéntala De verdad Dime de verdad No viene con ninguna talla De por medio Los terratenientes Por George Claro que sí Con cinco Ahí en Malivilla no lo hacen Nada de mal En el sur le dicen Pancho donde asan la carne Al espiedo Pero también le dicen así A la parrilla Una vez Y ama un asado Y me dijeron que hay que pasar por el Pancho Pensé que era una persona Qué buena Cleter Más palabras Que Te pueden ayudar a entender un nortino Aquí en Santiago En el resto de Chile Pericote El pericote en el norte Son ratones grandes A eso le llamamos Guaren 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 La sequia Atota En otras zonas se le dice Alapa En todas En otras zonas En todo el país se le dice Alapa Menos en el norte Esta expresión de llevar en la espalda a alguien Al bollo Entiendes por lanzarse un grupo de personas sobre otro Como al montoncito Ah ya Como al bulto No ¿Cómo decimos? Al montoncito Al montoncito Mira Al bollo Jugar pelota En el norte cuando un niño pide permiso para jugar fútbol Generalmente dirá Voy a ir a jugar pelota Oye cabrón chicos Se juega a la pelota A la pelota Como el chuño Ya Esto es conocido Sacarse el chuño Anda a bañarte para sacarte el chuño Ah Ah Yo me lo sé pero con una palabra de origen mapuche El famoso niño nuevo ¿Cómo se llama? ¿Piñel? El piñe El piñe Sí Esa misma Bomba A esa bola de masar Perdón A esa bola De masita con manjar y azúcar flor Ya que se le conoce como Berlín Por estos pagos En el norte también recibe el nombre de bomba Es muy común De hecho los gritos de venta de bomba en playas nortinas A mi el grito así número uno de la playa nortina es a los venenos A los rellenos Y cuando chicos los weas A los venenos Manjar cuchuflí Manibarquillo Pero bomba no había escuchado Es que claro Que para eso tenis que irte a la playa de no sé A Iquique Antofagasta Palo poste A la estructura donde va el tendido eléctrico Ah Se llama palo poste Dale Tengo muchas Tengo hasta las 6 de la tarde Ya o gente del sur A mi pensé que Bueno Si querés hablamos del norte solamente El chuño Claro que sí Ah y te recordaste que también se llama Typex En el sur Llevar a Lapa se le dice Llevar a Cheque Ah mira que no tenía la menor idea Ja 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 Buenísimo Se me nota a los sureños cuando acá llueve Cuando voy a salir y me dicen que sí voy así nomás Porque está lloviendo Y yo respondo ¿Cuál lluvia? Esto es garuga nomás Me dice Fernando Níaz Muy bien Muy bien No alcanzaba No alcancé a mandar nothing Pero la verdad Antes hablaba cantadito Aunque tampoco soy tan campesina De Peñaflor nomás Con primera comunión al día Medalla de Cueca era de la básica Y con olor a helado de invierno Ja 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 Ah buenísimo Vamos a ir con música Perdón Vamos a ir contando Después con música galas Ta da No me pasen No me deje el piso Yo sé que tú tienes poco tiempo Pero tranquilo que te fue listo Te regala más momentos Plato italiano Plato casero Platos muy ricos Plato chilenos Y el secreto mejor guardado Es que son libres de sellos Diosito ¿Por qué le hice caso a César de **** Y compré dólares cuando estaban a Luca? Esta es la típica inversionista que perdió la fe Con Invesmart de Euroinmobiliaria Invierte para ganar Invierte en departamentos con estándar de multifamily Con dos años de arriendo asegurado y administración gratis ¿Te gusta la idea? Hablemos en euroinmobiliaria.cl En este plebiscito constitucional Votar es obligatorio En caso de no asistir Podrás ser sancionado por el juzgado de policía local Con una multa de hasta 3 UTM Que puede llegar cerca de los 180 mil pesos No te arriesgues y cumple con tu deber cívico Y recuerda Para votar es clave saber dónde Ya que tu mesa no será la misma Y tu local puede haber cambiado Revísalos en CERVEL.cl O llama al 606-166 Porque tú decides Vota Servicio Electoral de Chile CERVEL Hola queridos La Loretito por acá Hola Loretito Espero que estén bien Yo aquí de vuelta al hogar Después de un día de trabajo ¿Cómo se me nota a mí? ¿De dónde soy? Bueno, yo soy de Viña Actualmente vivo en Villa Alemana Perdón Pero a la hora ya Se me nota porque Yo como pan batido Y uso salida de cancha Y efectivamente Como dijiste recién George Yo viví dos años Y un día En Arica Por pega Ya Y efectivamente A las paletas de helado Se les llama talla Que es algo que Como bastante curioso Me acuerdo que la primera vez Que la oí nombrar Me dijeron Vamos por una talla Está buena la talla Que chuta la gente Para organizar Así como que Se ponen de acuerdo Para ir a Ir a pasarlo bien Y No sé Y tirar tromas No sé Echar la talla Como uno la conoce acá Y no pues Era para ir a comer helado Eso Que estén súper bien Cariños Besos Chau Cariño querida Mira Villa Alemana Me gusta La pelea de Villa Alemana Que bueno que se la haya olvidado Nuestra amiga El calameño El calameño del puerto dice La talla tiene varios términos Como talla de ropa El chiste O broma Pero nada que ver Con una paleta de helado Como calameño Me acaban de confirmar Que sí querido Ah que quizá El calameño del puerto Es de Claro como su gentilicio Lo dice Quizá en calama le dicen De otra manera El caballito de bronce Le decimos cebollita con pelo Raro Raro Y medio esqueracito Porque una cebolla Como media descompuesta Eso no Ah no Los pelitos de abajo La cebolla El paño de cocina Mantel Bueno solo el mantel El mantel Pan batido marraqueta Dale Al igual que En el sur entonces Caramelos Tipo media hora Pastilla Esto me suena rarísimo Compadre En el sur igual En el sur igual Le dicen pastilla En serio En el sur también le dicen Pastilla los Como dulces chiquititos Si Así como a los Zuni A los zani Si A las bolitas le dicen En el sur Las bochas Vamos a jugar a las bochas Me mata Para mi la bocha Es un deporte Que proviene de España Y que tiene la misma dinámica Que las bolitas Pero son así Un mamotreto Mucho más grande Que las Las típicas Bolitas Que las embolsaba Y te las metían En el bolsillo Górez metropolitano Se quería contra Responsables de vandalismo Al Museo Nacional De Bellas Artes No me vengan los Ñuñuinos A la ciudad Bueno Vaya a ver a Banksy Y... Si se llama Banksy Bueno, no Bansky Como le decís vos Tara Eh... Vaya a ver a Banksy Y te gusta Pero no te gusta verlo En tu esquina O en tu ciudad Yo te fagas, men Aquí lo que hicieron Es tallar Tallar es poner el nombre Grafiteado En una obra arquitectónica Como es El Museo Nacional de Bellas Artes No me vengas con que Ay, te gusta Porque el graffiti Cuando es londinense Pero cuando es chileno no Acá se... Se vandalizó Una obra Hermosísima De... Me la voy a jugar Quizás la piloteo mal Del neoclásico francés Que fue dentro de las estructuras Que se edificaron En la ciudad de Santiago Para conmemorar Los cien años De república Creo que va por ahí En la época donde Enrique Maquiller dijo Me parece que no somos felices Cien años atrás Veníamos cuestionando Ese tipo de cosas Bueno No hay duda alguna La belleza arquitectónica Y cultural Que reviste Y significa El Museo Nacional de Bellas Artes Y me parece estupendo Que el gobernador metropolitano Haya ido En busca de Estos criminales Que... Oh Quienes resulten responsables De los grafitis pintados En la cúpula Del Museo Nacional de Bellas Artes Cúpula hermosísima Por lo demás Estaba viendo Un documental De Un museo Belga Que se hizo Ustedes saben No, no Era embolada Pero esta Europa esclavista Que después termina Pagando sus penas Y sus Sus culpas Con este tipo De Souvenires Cierto Se roban toda África Les chupan Toda la riqueza natural Llevan Mano de obra barata Para que terminen Haciendo hace 150 años Lo que son No sé Estos edificios Que uno después termina Fotografiando en Instagram Y después Con la culpa Hacen un museo Bueno, estos tipos hicieron Un museo de la República Central Del Congo Que le hicieron Bolsa No creo que haya ningún belga Escuchando Pero ojo Lo mismo hicieron los portugueses Lo mismo hicieron los españoles Lo mismo hicieron los franceses Los ingleses Etcétera Etcétera Y el detalle arquitectónico De este museo Globalmente Es piropiado Y es Lo mismo Lo mismo Que Uno puede gozar En En este barrio De El barrio de Bellas Artes Por supuesto Con estas cúpulas preciosas Que fueron Una de ellas Vandalizadas Por un par de Pinganillas Vamos a ir con Más música Dejando esa noticia De detrás Vamos a poner Ya que tiene una arcita 18 Estos son los jaimas Y esto Es foto de primera comunión Acá en la Zeta Súper fácil Identificarse Cuando uno es De provincia Cachai Sobre todo en Santiago Súper fácil Yo decía En dos palabras Soy de Ander La abuelita de los Venegas Listo Quillota No Yo soy el Quillota Listo Quillota No Yo soy del equipo Listo Quillota Así de fácil Y así de corta Saludos a bien De dónde De Quillota Un abrazo Hola Por acá el Nico Llevo como 20 años viviendo Acá en Santiago Y todavía digo Me voy a poner La tele de cancha Para bajar al plan A comprarse un batido Saludos Buenas tardes No, George No se me ha olvidado que hiciste Pedra Villa Elemana Pero igual te quiero Así que... Por... Está bien, está todo bien Besitos Estas intenciones Cloues de David No se me ha olvidado de ti No se me ha olvidado de ti Sólo hace tantas cosas Y una بتita Pero de mi cara Si se me ha olvidado de ti Esa es la preparatoria, la mejilla redondita Esa es la preparatoria, la mejilla redondita Si no en la boca, si no en la boca Y ya rebondita, si no en la boca En el pelo muy suavecito, en el pelo de primera copia En la preparatoria, en la preparatoria En la preparatoria Música Ángel de la guarda Ángel de la guarda No me besan más La mejilla redondita Música 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 clasico. Después me vine a Santiago a estudiar. Así que de ahí me quedé acá trabajando, etc. Yo voy a las 6 y juego al decano contra Celuto, en el Elía Figueroa. ¡Un abrazo! Y fanático del lorito. Para los que no saben o que saben sus ciudades, esta mala tradición esto del juda, uno hace un muñeco con ropas viejas lo rellena con lo que pusieras, con lo que le ponían en una cabeza una pelota, etc. y te conseguía una carretilla, un carro y iba por todas las casas pidiendo monedas una monedita para el juda una monedita para el juda que el día no me acuerdo que ya era específico de la semana santa, lo colgábamos y le metíamos todas las monedas en los bolsillos, en todas partes y se le encendía a fuego y ahí iban cayendo las monedas, así que ahí uno era como una piñata, ahí iba agarrando las monedas que alguien te tomó ¡Está buenísimo, manso, mambo! ¡Está bueno! ¡Quemar al judas! también me pareció por Twitter eso es propio de los cerros de Balpo ¡Hablaron de Subaipilla y me... un abrazo querido! ¡Hablaron de Subaipilla y me tentaron! ¡Vamos sacando el perro y la mostaza! ¡Mira cómo te prendís! ¡Así el vero! A las 4 de la tarde hablamos de Subaipilla Ya se tiró arriba Chope una docena, vamos ¡Mira, muy bien! Sí, lo dije en SSR Es una hermosísima canción, foto de Primera Comunión Aparte es buena para bambear Me pillan un mambo esa ¡Usted es muy mono! Imagínate ahí con un cajón peruano o con unos timbales como efectivamente suena la percusión que me imagino que está Parra en una hermosísima composición de los Jaivas de fines de los 60, principios de los 70 en esa época mágica de la banda de Valparaíso o de Viña ¡Upa! Ahí me quedó la duda Santiago Chile, dice la droga Corta la hocha, muy bien Cuando llegamos al norte del año 92 pedimos unas papas fritas Cuando llegaron estaban rebosantes en mayonesa ¡Fue! ¡¿Qué es eso?! Al final allá aprendí a comer papas fritas con mayo y tomate con limón Tomate con limón ¡Qué raro! Perdón, no, qué asco pero qué raro Pero el pebre se hace con limón ¿Ah? El pebre se hace con limón Pero el tomate ya se aliña con aceite y sal y ya métele alguna menjuje no sé, tipo ajito o cilantro pero con limón Never, never, ever, ever came back together Algo aprendió Marité dice Buenas tardes Pasando a saludar desde Estados Unidos ¡Mira! Nuestro nuevo país de residencia permanente Se muere en el calor que hace aquí 34 ¡Ahhh! Y nos va a tener que escuchar a la 1 de la tarde Nos va a tener que escuchar a la 1 de la tarde en autopista PM Entonces estás con horario de costa oeste Mira qué bello Se ve Bueno, si quieres nos comentas dónde estás Dale Es tan grande ese país ¿Qué puede ser? No sé En cualquier parte Una vez pedí 10 marraquetes Me dijeron que se llamaba pan francés Dice la vieja culota Y me dieron 20 O sea 10 dobles o uno entero ¡Oh, fuck! Una marraqueta ya sabemos que es el potito Sí, po ¿O no? Sí Sí Eso es una marraqueta Sí Estamos hablando de palabras del norte Oye, así se me quedó afuera La pauta de hoy día Está llena y muy buena Pero chao Lo vamos a refletar por mañana perfectamente Porque son algunas zonas temporales Términos en concepción, compadre Ya Eso tiene que decir Yo falta al sur, eh Muchas se comparten con el resto del sur Pero otras no necesariamente Pancopihue Siguiendo con el tema del pan Hemos hablado Somos buenas para el pan A la hora de preparar completo Los penquistas también tienen diferencias Porque, claro Al pan de completo El pan de completo es el pan de completo Pancopihue Sí, se llama Pancopihue Efectivamente se llama Pancopihue Lengua le dicen a algunos A lengua, pan de completo es 5 minutos En concepción La salchicha se les llama 5 minutos Por el tiempo de cocción que estas tienen Eh, muy bien O sea, tú tienes que ir a comprar unos panes copihue Y poder comer las 5 minutos que Eh, tanto nos rinden Rarísimo Que va a entender eso Ganar Ustedes saben Ganar Como sinónimo triunfar Significa en todas partes lo mismo Excepto en la capital De la región del Bío Bío Porque Significa otra cosa Ustedes ya muchos lo pueden presumir Un penquista puede utilizar este verbo Como sinónimo De ubicarse Por ejemplo Gánate ahí Me gané en esta fila Porque la otra ya más lento ¿Dónde te vas a ganar en el estadio? No Siempre me río del mismo compañero Curar turo con lo más Siempre me nos vamos a reír Cada vez que salga esto Porque no Estúpidamente nos reíamos Espérase Me da lo mismo al tiempo Que lo jugáramos con eso Jugar a la tiña Lo mencionaron Chorita ¿Qué es esto? Un juego clásico de la infancia también Los hombres toman la pelota Y hay que evitar que Ah Jugar al ojito pata Pero es chorita ya Bien feo No me lo diré Paquito libre El Paco Ladrón acá Allá se llama Paquito Libre Jugar a los países Acá se llama jugar a las naciones Me parece ¿no? Pegarse una vuelta Nah Pegarse una vuelta en todas partes igual Gafas Aquí hay todo el mundo Las gafas son Para mí son los anteojos Para mucha gente Los anteojos son los lentes Para mí ¿Sabes quién le dice gafas a las gafas? Aparte de ustedes Queridos amigos penquistas Los ciúticos Y los enfermos de Cuico Esos que no dicen que van al cine Sino que van al teatro Pero vamos Gafa Me suena muy Muy Sorry Pero muy ciútico Camello Y a camellar ¿Qué es? Los penquistas denominan camello Aquella persona que se afana demasiado en algo Y a camellar es una especie de transformación del receptivo del verbo Te vas a camellar jugando ese videojuego No Esto sí que no lo he escuchado Nunca en la vida Rascapoto Sí lo había escuchado Juego a las polquitas también Comer pastillas Me suena al nivel de drogadicción Brigio Esa cuestión Pero no Es lo que llena ahí La piñata Y después te va ahí A ¿Cómo se llama? A manotear Es lógico Pavo de harina En el sur A la tradicional mezcla de harina tostada Con agua o leche La denominan Pavo de harina Para la ru Que me había mencionado Antes de salir al aire Se llama Ulpo Como es conocido En muchas otras partes Lo que le echa al pan Maxito ¿Lo que qué? Lo que le echa al pan Maxito Maxito dijo que comía pan con Ulpo Claro que sí El Hacer la mañana Dice Hacer la mañana Bueno Eso suena raro Rarísimo Te pegan el palo ¿O no? Sí Oye vamos a hacer la mañana ¿Qué? Rumita El tradicional montoncito o bollito Hacer una cucha Alacha Alacha es Alapa Pues lo mismo Zorrito Un zorrito Para mí un zorrito Es Ah Me voy a pegar un zorrito y vuelvo Y una Siesta chiquitita Cortita ¿Cachai? No No lo había escuchado Yo cuando chico le decía Pegarse un Napoleón Pegarse un Napoleón Porque las tropas napoleónicas Como para descansar Se dice Se dice Que dormían sentado Pero así No más de cinco minutos Pum Y hay cachavo Que hay veces que pegáis la pestaña Y uy Sentís que fue como Las siete de tu día Y que hay como Algo pasa en la cabeza Que tú dormís No exagero Cinco minutos Y ya estáis descansados Y después Si podís dormirte Una siete de tres horas Despertáis para cagar Bueno A esas de cinco minutos Le digo Napoleón Y ustedes Penquistas Le dicen Un zorrito Yo la había escuchado Eso Macha, Choro y Erizo Somos de Valparaíso Muy bien Muy bien Ya se prendieron Muy bien Bien Acá también hay uno parecido Pito, Cogoyo, Neopren Somos de Peñalolén Igual es feo Pero Como era También hay algo parecido Como Pito, Cogoyo Y Choresa Somos de la Dehesa Las más choras Quiero que nos vayamos Con una canción Que es una versión Extendida De un hermoso tema Entonces Para eso Tenemos que irnos Ahora Si es que te parece La banda Se llama The Cube La canción Se llama Pictures of You Pero por favor Deleitense De esta Extended Version Editada En el año 1990 Es hermosísima Y yo estoy seguro Que la van a disfrutar mucho Con esto nos vamos Agradeciendo Su compañía Y dejar los invitados Para que a las 20 horas Escuchen De la Maya La Z ¿Con quién? Con Amaya Forge Hasta mañana Si Dios Permite ¡Suscríbete al canal!